Viernes, 22 horas. Una redada de los mejores films de un género que no ofrece concesiones. Cuando Bruno encuentra un botín fruto de un atraco en la terraza de su pensión, cree hallar una salida a todos sus males. ¿Cuánto nos pueden dar? Diez años. No, por la guita, un reducidor. Transformar ese dinero mal habido en dinero legal, lo sumerge en un mundo desconocido. Mientras los delincuentes tratan de darle alcance. Ulises Dumont y Luisina Brando en La Parte del León. De Adolfo Aristarain. Fuera de la ley. Cine policial. Los viernes a las 22. Por Inca TV. Donde vos estás, está en acción.